Estamos trabajando todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que sean en cargo de la defensa. Lo que pasaba antes, pues… ¿Está pasando aquí en México? Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. ¿Tezcaltitlán es excepción? Sí, 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 ahí por ejemplo, ahí por ejemplo y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Ya, pero ya sí, igual. ¿Sonora? Sí, muchísimos casos. ¿Sonora este fin de semana más de 10 personas ejecutados, levantados, asesinados, además de Cajemes? Ya no solo es Cajemes, Sonora, presidente. Ya se fueron a trincheras, a la región de Altar, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo. Estamos trabajando todos los días. Es todo el Estado. Nada más que ya no es el tiempo, ¿no? No es algo generalizado, se puede estar presentando en algún lugar, pero lo que estamos buscando es que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en todos lados. Gracias. 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 Gracias.